Bien. A ver, la clase es ángulos entre rectas paralelas. Esto es súper mega archifácil, ¿ya? Primero vamos a descubrir, pintando los ángulos, un ratito, mucha atención, mucha atención, ¿ah? Por favor. Acá sí nada de bromas. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo X más 20. Y aquí tengo el ángulo 100 grados. A ver, una respuesta, dime, hijita. Es como la función de Z y de P. Claro, eso justo voy a hacer recordar, ¿ya? ¿Qué letra está formando las líneas rojas? Es una letra Z, pero está al revés, pero es una letra Z, ¿está bien? Bien. Escucha la estrategia. Cuando es letra Z, los ángulos son iguales. Repito, esa es la estrategia. Cuando forma la letra Z, los ángulos son iguales. Muy bien. ¿Qué ángulos son iguales? Voy a copiarlo aquí. Atento, por favor. O sea, este ángulo que es X más 20 va a ser igual a 100. Listo. Teniendo esta ecuacuación, voy a resolver. El 20, ¿cómo pasa? El 20 pasa restando. Entonces va a ser 100 menos 20, que va a ser 80 grados, ¿ya? Y esa es la respuesta. Así de facilísimo, ¿verdad, ya? Copia, 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 no hagas broma, no hables, no pierdas tiempo. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, niños. Ya, si deseas avanzar con el número 2. Pero en este caso yo voy a explicar todo, ¿ya? Ya, ya. Vamos, vamos, hijito. Vamos, vamos, Perú. Ya, ya. Vamos, hijito lindo. Sí, bueno, sí, bueno, no sé dónde, sí. Ahorita, 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 hijito. No te adelantes, no te adelantes. Ya. Terminado de copiar, niños. No, no sea chistosa. Sí, sí. Ya, a ver, voy a revisar. Quien no está copiando, se va del laboratorio, ¿eh? Se va a llevar a la puerta. Ok, copia. Bien, bien. Copia, bien, va. Muy bien, va. Muy bien, vamos. ¿Listo? Continuamos Mira, facilísimo, ¿no? Entonces, lo único que tienes que ver es que cuando forma la letra Z los ángulos son iguales A ver, vamos a pintar aquí también, ¿ya? A ver, pinto este ángulo, el ángulo de 25 A más 25, ahora pinto acá Pinto acá ¿Qué letra han formado, mi querido tigre? La Z, entonces, facilísimo Cuando forma la letra Z, ¿cuál es la estrategia? Que los ángulos son iguales Ya, entonces A ver, un favorcito Si alguien está hablando, me avisan para sacarlo del salón Ahora sí, no pueden hablar, ¿ya? Eh, 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 eh No puede hablar, no puede hablar Ya Entonces, este ángulo A más 25 Va a ser igual a... A 50 A 55 Ya ¿Cuál es la estrategia? El 25 pasa... 30 Restando La respuesta es 30 grados ¿Ya? Así de súper, mega, archifácil Ya Copien, copien Excelente Ya, ya Copien, copien Listo No llores, no llores No llores Facilísimo Facilísimo, ¿verdad? Es como quitarle el chupetín al profesor de karate Y te metes las patadas No Ya Listo Me avisan para continuar Perfecto Copia bien, ¿no? Copia bien Excelente Continuamos Ya A ver Vamos al ejercicio 3 Ya, ya A ver, a ver Me avisan quién está hablando para sacar del salón Me avisan quién está hablando para sacar del salón A ver Pintamos este ángulo Ahí está Pintamos el otro ángulo Ya ¿Qué letra forma? Ya ¿Qué letra forma? La letra Z Cuando es Z los ángulos son Iguales A ver Vamos a ver qué ángulos son iguales aquí A ver Vamos entonces Vamos a ver Vamos a ver Este ángulo B menos 10 Va a ser igual a 80 El 10 ¿Cómo va a pasar? Estábamos Sumando Ten cuidado su signo Que no te engañe Ten cuidado su signo En este caso En este caso pasa sumando 90 90 Ya Ten cuidado por el ángulo Digo por el signo Sale 90 Ya Copia 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 Ya Ya A ver El último Y van a dar su Quizis A ver El último A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver papito Ya A ver Lo he ampliado Para tener en cuenta Un detalle A ver A ver Bien Observen aquí Vamos a pintar los ángulos Ya Este ángulo Ahora Aquí tengo que usar una estrategia Escúchame Escúchame Voy a usar el teorema De la mariposita Profe ¿Qué estás hablando? Mira 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 Te explico Te explico Mira Mira A ver A ver Por favor O también Algunos le llaman Elentes Mira Cuando hay una X Ya Los ángulos que están Frente a frente Son iguales ¿Cómo es eso profesor? Ahorita te explico Ya Mira 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 Este ángulo Que estoy pintando Con este ángulo Que estoy pintando Son iguales Porque están frente a frente O sea Que aquí también será B doble más 10 ¿Ve? Van a ser igualitarios Entonces Este ángulo Que está Adentro Recién Lo voy a Pipintar Lo voy a Pipintar ¿Ya? Este ángulo Que está allá adentro Lo voy a Pipintar A ver A ver Un favorcito Deja de jugar Lo voy a Pipintar O sea que Para no Equivocarme Para no Equivocarme Este ángulo De aquí Lo voy a Este Lo voy a Esconder ¿Ya? Ya O sea Eso no me No me simpatiza Solamente Con que está adentro ¿Por qué? Son iguales Porque están Frente a frente ¿Estamos bien? Muy bien Me gustó Me gustó Ya ¿Qué letra Están formando? Este ángulo Con este ángulo ¿Qué letra Están formando? Seita No Seita Seita Cuando está Frente a frente Cuando está Frente a frente Z Por eso Son iguales ¿Ya? Bien A ver De repente Alguien todavía Está confundido ¿Dónde está la Z Profesor? Mira acá Voy a pintarlo Más claro Voy a pintarlo Más claro Qué claro Ahí está la Z Mira Ahí está la Z ¿Está bien? Ahora Como son iguales Entonces Este ángulo B doble Más 10 Va a ser igual a A 130 El 10 ¿Cómo va a pasar? Ya Entonces B doble Va a ser igual a 120 Ya No sé ¿Alguna preguntita? No Claro ¿O Movistar? Claro Claro ¿Vistel el otro? Vistel de amarillo Vistel de amarillo ¿Cómo? Ya A ver Vamos a ver Cómo están Los puntajes ¿Ya? A ver Ya Primer lugar Rian, Pavel, David, Aronjo Así están ¿Ya? Siguiente pregunta Ya Vamos Vamos Ya Ya Espera Mujito Todo tiene que responder Espera 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 Vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Resuelve y marca tu respuesta! ¡Resuelve en tu cuaderno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Resuelvan y respondan! ¡Resuelvan y respondan! ¡Vamos, vamos, hijos! ¡Espera, tijito! ¡Ten paciencia! ¡Tienen que responder todos! ¡Siéntate, hijo! ¡No te estés moviendo! ¡Los cables no hay tantos que estés andando! ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya responden! ¡Vamos a ver cómo están las calificaciones! A ver, ¿quiénes están? ¡Sigue ya en parón! ¡David, Aben, Olenca! ¡Abigail, Pasota, adelante! ¡Los cinco primeros! ¡Dime! ¡Sí, bien, te presenta! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Resuelvan y marca tu respuesta! ¡Sí, bien! ¡Mока! ¡Mora todos! ¡No! ¡Mora todos! Resuelvan, meten copiando Resuelvan Facilísimo, ¿verdad? Hoy día en la tarde a las 6 Ingresan a Excelente, que se está linda Ya, todo ha respondido Ya, perfecto, continuamos Quien no ha respondido Levanta la manito y me dice, profesor Espera y mete, esperamos Todo tiene que responder No, no, así tengo que verlo Levanta un mano invisible, ya Listo, continuamos, siguiente pregunta A ver, ¿cómo han quedado? Y a Paul, David, Lorenza, Catalina y Ange Siguiente pregunta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quiénes han respondido? ¡Continuamos a ver cómo han quedado! ¿Quiénes se mantienen en los primeros lugares? ¿Quiénes se mantienen en los primeros lugares? ¡Vamos, vamos! ¡Trabajando! ¡Vamos! 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 ¡No se muevan! ¡Ey! ¡Los cables están de justa! ¡No se muevan! ¡Ya! ¡Pero se termine! ¡Ya! ¡Pasamos entonces! ¡Vamos a ver! ¡Ya no! ¡Pero! ¡Ya! ¡A ver! ¿Cómo están los puntajes? ¡Pero! ¡A ver! Jan Paul, Catalina, Ángel, Valentín y David ¡Los tienen en los primeros lugares! ¡Ya! ¡Siguiente pregunta! ¡Listo! ¡Empezó la masacre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tienes que trabajar, hijito! ¡No esperes copiar, ah! ¡Resuelve, Jan Paul! ¡Ya! ¡No se ha respondido a mi enfrente! ¡Tenés ya! ¡A ver! ¡Vamos a ver cómo estamos! ¡Sí! 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 ¡Pero vale! ¡Vamos a sacar, no! ¡Listo! ¡Siguiente pregunta! ¡Empezó la masacre! ¡Ey, no hablen las respuestas, hijo! ¡Ey, no hablen las respuestas, hijo! ¡Ey, no hablen las respuestas, hijo! ¡Italian! ¡Todo respondieron! ¡Sí! ¡Falta, falta, falta! ¡Ya está levantando la mano! ¡Esperamos, esperamos! ¡Esperamos, hijita! ¡Falta ya! ¡Levantar la mano! No digan respuestas Tienen que resolver ¿Ya respondieron todos? Ya, vamos a ver entonces A ver Jan Paul, Catalina, Ángel, Valentín y David Se siguen manteniendo en los cinco primeros lugares Siguiente pregunta No volveré a fallar Esperate Gita Deja de jugar, siéntate bien No se estén moviendo, los cables están a las justas No se muevan Esperamos, esperamos, esperamos Está resolviendo Ya, ya, ya Esperate, espera, se ha pedido que... ¿Ya no? ¿Alguien le falta responder? Todo respondido Listo, vamos a ver Ahora sí, ya Listo Bien A ver Listo A ver Vamos a premiar Vamos a premiar ¿Ya? Atentos Felicitamos a los ganadores Jan Paul, Valentina y Ángel Sí, hijito Ya Espera, previta En la casa En la tarde Van a subir su puntaje ¿Ya? Ya Ya Esos son los ganadores De la previta Ya A ver Vamos a... Aquí están sus notas Ya Siendo Voy a subir al grupo Ya Voy a subir al grupo ¿Ya? Un ratito Ya Voy a subir su nota Sí Voy a hacer la clase Y hay otro juego más Sí Sí El otro Sí va a hacer examen Espérate Hijo Ten paciencia Un ratito Espera ¿Has entendido o no? Espera Tienen que aprender A tener paciencia Espérate Estoy subiendo las notas Si algún alumno No entra en la tarde Se queda con esta nota En la tarde Tienen opción De subir sus notas ¿Cómo te salió ese esquí? ¿Vale? ¿Viste en el telefónico? Ya Todavía no, amigo Todavía no Ya Listo Ahora, hijitos Volvemos al boletín Volvemos al boletín Y Vamos a nivel intermedio También hay otro concurso Atiendan Atiendan Para que no estén Preguntando Ya Vamos A nivel intermedio Ya No, no estoy Para bromas Ya estamos Contra el tiempo Ya A ver A ver Queridos niños Vamos A nivel intermedio Atiende Para que puedas Participar y jugar Escúchame Vamos a pintar los ángulos Mira, mira Voy a pintar este ángulo Que es A más 30 Y voy a pintar el otro ángulo Que es 60 ¿Qué letra está formando? Escúchame Cuando forma la letra C Suma 180 grados Repito Cuando forma la letra C Suman 180 grados Esa es la fórmula Ok Ya Entonces vamos a resolver A ver Atiendan para que puedan participar Después no estén preguntando Este ángulo ¿Cuál es? A más 30 Voy a sumar ¿Con qué ángulo? Más 60 Y los dos deben sumar 180 grados Porque forma una letra C ¿Cómo resuelvo? Primero suma aquí estos dos ¿Cuánto es? 90 ¿Cómo que no sé? Bueno, sea chistoso El 90 ¿Cómo va a pasar? Ya Entonces va a ser 180 Menos 90 La respuesta es 90 Ya Ya Copia bien en tu boletín Y entiende bien Porque de esto vas a concursar ¿Ahorita? Ahorita, hijito Ahorita Sí, va a ser otro examen Ya No estoy jugando, hijito No he terminado todavía de explicar ¿Cómo va a pasar? Ya Ya copiaron Ya, ya Copien, copien Copien para que tengan De dónde estudiar Todavía no he empezado el juego, amigo Estamos en clase todavía Listo, copiaron Ya Ya vamos a esperar Que dice no Amigo, entiende Todavía no empieza el juego Estamos explicando la clase ¿Ya copiado? Ya Vamos a la siguiente pregunta Estamos en nivel intermedio Ya Y ya Vamos a pintar los ángulos Y descubrir de qué letra se trata A ver Pintamos este ángulo Y pintamos el otro ángulo ¿Qué letra es? P Ya Ya hemos aprendido Que cuando forma la letra C Claro Los ángulos suman 180 grados Ya Entonces voy a resolver con esa ecuación ¿Ya? Los ángulos deben sumar 180 grados ¿Ya? ¿Qué ángulo, profesor? B más 40 Más ¿Más qué? 130 130 Primero debemos sumar aquí B más 130 Más 40 70 ¿Cuánto? 170 ¿El 170 ¿Cómo va a pasar? Restando Restando Entonces aquí va a ser 180 Menos 170 Ahí la respuesta es 10 grados Ya Copia Copia Trata de aprender bien Para que des tu concurso Ahorita van a dar ¿Ok? Claro Estas clases ya van a ser A partir del día Si se siguen portando bien Ya Copia Copia Traten de entender bien Después Cuando puedan Están en problemas Ya Ya copiaron todos Ya Seguimos Estamos en nivel intermedio Ya Vamos Al tercero Ya A ver Atiendan por favor A ver amiguito Antes de dibujar Este ángulo Lo tengo que pasar al frente Aquí Te recuerdas que ambos son iguales Ya Este 2X Lo paso aquí adentro Entonces El otro lo voy a borrar Para no Confundirme Esto ya no ¿Ok? A ver Lo voy a borrar con blanquito Ya Lito Déjame enseñar un ratito Ya campeón No te aceleres Ya Este ángulo ya no me simpatiza Ahora sí Lo que he pasado adentro Ese sí lo pinto El ángulo ¿Ya? A ver A ver Pintando el ángulo 2X Y pintando el ángulo de 40 ¿Qué letra forman? C Ya Claro Cuando forma la letra C Suma 180 Ya 180 Ahora Ey Ey Atiende por favor Ya ¿Qué ángulo suman? 180 Vamos a ver ¿Ya? Primero 2X Más 40 El 40 ¿Cómo va a pasar? Ya Ahí tengo 180 Menos 40 140 Ahora escúchame Este número 2 Cuando no hay nada Pasa a dividir El número 2 Pasa a dividir Entonces a ver Vamos a dividir 140 Entre 2 2 por 7 14 El 0 va acá 70 Aquí sale X igual a 70 Esa es la respuesta Ya Listo Termina de copiar Y viene otro Otro concurso Ya Te espero Dice un ratito Ya Esperamos Está copiando Ahora sí Ahora sí Ya saben Ingresen otra vez A Quichis Voy a dar el código Ya saben Ingresar A Ahorita voy a dar el código Ya Si es amigo Sal Ingresa otra vez Ya Espera Espera Ahí te voy a dar el código Espérate Te voy a dar el código Ahí está el código 64 64 29 93 64 29 Ahora sí Escribe tu nombre Y apellido Ya no me escriba Otros nombres Tu nombre Y apellido Ahora sí No sé No estoy Pa' bromas No sé No sé No estoy pa' bromas ahí está pues estoy diciendo 64 29 93 nombre y apellido ahora sí todos tienen que entrar todos ya 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 introduce el código introduce el código todos deben estar inscritos todos ya están alguien falta levante la mano si alguien falta levante la mano si alguien falta empezamos ya 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 esperamos tres niños falta esperamos vamos y yo solo no 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 Gracias. 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 Adiós donde ven兵as. Gracias. 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 Siéntate, siéntate. No estoy jugando. No sé, hijita, ya no puedo ayudarte. Ya. Ya. Ya, listo. ¿Ya quedaste en Tres, han去ritzt? Jajita, ¿ya quedaste en Tres? Ya, listo, empezamos Atentos, empezamos Ya, listo Ya, empezó la masacre Vamos, vamos Empezó la masacre El cable está a las costas, estoy diciendo Ya, vamos, vamos Responda Ya, ya, ya ¿Todos han respondido? Ya, afuérate, afuérate, afuérate Afuérate, afuérate Ya, no se están moviendo, los cables están a las costas Ya, todos respondieron Ya, ok A ver, vamos a ver Ya respondieron todos Mira, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Siguiente pregunta Cámbialo de puerto atrás, hijito Busca otro puerto ¿Cuál? A ver Sí Ah, como ven No voy a poder A ver Gracias. Gracias. Ya, a ver, vamos a ver, ¿cómo estamos? Ya no hay tiempo. Ya. Siguiente pregunta. Juan, Marco, Valentín, Ángel, Tiago. Ya, siguiente pregunta. Gracias. ¿Qué va a responder? Sí. Ya. Siguiente pregunta. Marcos, Valentín, Ángel, Tiago y Daniel. ¿Qué falta? Prende, pijita, prende. Ya, los cables. No está para que se muevan los cables, ¿ah? Voy a prender la computadora y puedo reanudar el juego. No hables, eh, no hables respuestas. No me estén hablando respuestas, tienen que resolver, ah. No hay tiempo. No hay tiempo. Yo estoy en primera vez. No, Pablo. Yo estoy en primera vez. Obviamente. Yo tengo. Es que yo te he O simpado que se llamaba ahora. La pregunta es, ¿cómo puede acudiar? ¿Cómo va a acudiar? ¿Cómo va a acudiar? ¿Cómo va a acudiar? ¿De qué habla el jefe? Hola, hola. Cuidado, cuidado. ¿De qué habla el jefe? Cuidado. ¿De qué habla el jefe? ¿Ya respondieron? Sí. ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! Y a ver, ¿dónde estamos? A ver, las posiciones. Marco, Valentina, Ángel, Thiago y Daniel. Siguiente pregunta. ¿Qué haces? No olvidicien respuestas, ¿ah? No olvidicien respuestas. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la tarde de su casa vamos a volver a jugar, ahí suben su nota, no se preocupen, hay dos niñas. Una se lea para la computadora, otra no trabaja su mouse, ¿ya? En la tarde ahí van a subir su nota, ahí van a volver a jugar. Ya, ¿todos han marcado? Sí, sí, sí. Ya. A ver, ¿cómo van? A ver, las posiciones. Marcos, Valentina, Ángel, Tiago, Daniel y David. Siguiente pregunta. ¡Gracias! 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 Ya, pues, Martito, trabaja. No hablen respuestas. no se olviden hoy día a las 6 de la tarde entran en la noche 6 de la tarde estoy hablando hace esa pregunta no, de madrugada esa pregunta no, de madrugada Valentino, Ángel, Tiago, Daniel y David dime hijito ya en la tarde en la casa ya no hijito ya no se ha ganado el tiempo a ver, última pregunta ya en la tarde suben su nota entrando a la casa, nuevamente Manjuar en la tarde terminamos nivel avanzado y también su juego Marco, nadie está jugando Marco, nadie está jugando acá si no, Marco acá hay reglas que cumplir mejor lo sacamos mejor lo sacamos espérate que respondan todos ya respondió todos ¿sí? ¿sí? ¿sí no? ya, a ver vamos cómo estamos a ver posiciones vale Ángel, Tiago, Catalina, Jalek, Jean Paul ya premiación premiación ya Ángel, Jean Paul y Catalina voy a subir su puntaje un ratito un ratito hijito voy a subir su puntaje en la tarde tienen oportunidad de subir su nota ya 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 dijitos lindos aparen la computadora pónganle su tela y con cuidado pasan al salón ya aparen la computadora cápenlo y pasen al salón con cuidado no me muevan cables casi no con cuidado pasen al salón ya ya están en recreo ¿no, mis? ya, ya muy bien pueden salir al recreo ya ya bueno bueno ahora ya